Bueno, hay varias historias paranormales. Ahora, es real o no, pues ya es ir ahí y grabar y a ver qué pasa. Acabamos de llegar a uno de los lugares con más historias paranormales de toda la región, sino el más conocido. Hazlo sonar para un sí, por favor. ¿Qué eres? Vamos a hacer esta recorrida previa a la investigación que tenemos en esta base militar abandonada. Hay una energía. Para, para, para. Su madre. Desde que estoy aquí en España, mucha gente, tanto por redes sociales como en persona, me ha contado de muchos lugares donde suceden fenómenos paranormales o sucesos extraños o que la gente no puede explicar. Entonces, en julio de este año, 2021, me dirigí a la comunidad valenciana, más precisamente a la provincia de Castellón, para conocer algunos de los lugares que la gente me había relatado. Fui con dos amigos, Gustavo La Paz, del canal de YouTube Buscador Mundos, y con Pau Salvador, operador de cámara. Al primer pueblo que fuimos es Forcal. Ese pueblo lo utilizaríamos como base en toda esta recorrida. Porcal es un pequeño pueblo que no tiene más de 500 personas. Recorriendo sus angostas calles y hablando con algunos de sus pobladores, nos dimos cuenta que es un pueblo rico en historia. Pero para conocer mejor los antecedentes de toda esta zona, hablamos con el historiador Pep Queroi. Está claro que estamos hablando de tiempos pasados remotos, estamos hablando de la Hispania romana. Una vez vienen los musulmanes, más o menos esta zona, siempre se habla de que el 714 cayó en manos musulmanas, y ya Morella posiblemente existiría, y ya en 1231, Blasco de Alagón, un noble aragonés, llegó por la antigua vía romana, que venía por Roca Cortada, que se llama Orocatayá, en valenciano, y por ahí bajó para ir a Morella para tomarla a los musulmanes. Hubo mucha repoblación, población, colonias, etc., de catalanes, pero también aragoneses, y por qué no también de, por entendernos, franceses, del sur de Francia, aventureros, mercenarios, etc. Y esa gente que viene trae sus fiestas, sus costumbres y su cultura, que puede ser catalana, puede ser aragonesa, o incluso más allá de los Pirineos. Si bien no teníamos previsto investigar esa misma noche, absolutamente con todas las personas del pueblo que hablamos, nos mencionaron un lugar como el más conocido por los pobladores desde hace mucho tiempo, como un lugar sumamente embrujado, o centro de fenómenos paranormales inexplicables. Como que mucha gente que había ido tenía una historia que contar de ese lugar. Este lugar no aparece en las redes sociales, pero incluso el mismo Pep Querole, el historiador, nos mencionó ese lugar. Se trataba de la Masía de Casanova. Bueno, hay varias historias, historias de, podemos decir, paranormales. Está el tema de la Masía de Casanova, de los fantasmas y esto. Eso hay gente de Forkai que atestigua que lo ha vivido. Que ha ido ahí a propósito, o sea, habiéndolo oído, habiendo oído lo de la Masía de Casanova, que habían fantasmas, gente que dice, eso es mentira, ya verás tú, voy a ir mañana y me quedaré ahí a dormir. Y luego, pues, bajar blanco. ¿Será por eso que se ha abandonado? Bueno, es real o es autosugestión, pero ha pasado, sí. Y eso es Forkai, sí. Es el mito que queda en la cultura popular y es así. Ahora, es real o no, pues ya es ir ahí, grabar y a ver qué pasa. Y bueno, si bien no teníamos previsto investigar esa noche, eran tantas las historias y tantos los relatos que decidimos juntar a alguno de nuestros equipos, averiguar la ubicación y ahí fuimos. Acabamos de llegar aquí a un camino que supuestamente es el camino que nos lleva a la Masía de Casanova, o la Masía de Casanova, este famoso lugar que que todo el pueblo, toda la gente que conversamos del pueblo nos ha hablado. Van a ver adelante a Gustavo y a Pau, porque tuvimos que dejar el coche varios metros atrás porque no se puede acceder en coche. Fue un camino bastante largo, complicado también, pero bueno, lo encontramos y vamos a ver si encontramos la Masía. Ahora, la oscuridad es absoluta, por eso me ven con esta cámara de visión nocturna y llevamos también estas luces frontales aquí para poder iluminar y ver el camino. También traemos nuestras mochilas con algunos equipos y bueno, estamos realmente a una altura considerable en la montaña y bastante en la mitad de la nada, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver qué nos depara este camino. Son las una y media de la mañana, acabamos de llegar a la famosa Masía de Casanova, uno de los lugares con más historias paranormales de toda la región, si no el más conocido. Y aparte, el más comentado por los pobladores de la zona, nos han contado historias fantásticas que vamos a ver si podemos descubrir si quieres esclarecer alguna. ¿Qué te parece? Sí, o sea, todavía no entramos, no sabemos cómo está la situación, pero por lo menos ya estamos en el lugar. Tenemos mi cámara de visión nocturna, está filmando Pau y tengo algunos equipos en la mochila, Gustavo también trae algunos de sus equipos, así que vamos a ver qué podemos documentar en esta famosa Masía y la vamos a conocer con ustedes. Acá los pastos están muy altos y esta parte está como toda comida con la maleza, ¿no? La parte importante está para aquel lado, parece. ¿Para dónde? Porque acá está cerrado en vegetación. Sí. Esta parte, acá estamos viendo, está todo cerrado con vegetación, está todo consumido por la maleza, por la naturaleza. Cerrado en vegetación, techo caído, columna central. Las variaciones electromagnéticas son un indicio en la investigación de fenómenos paranormales. En este caso, voy a utilizar un detector que no solo detecta las variaciones en los campos electromagnéticos, en miligauss, sino también la variación del campo eléctrico. Está todo en cero por ahora. Cero campo electromagnético y cero campo eléctrico. Si hay algo aquí, hazlo sonar para un sí, por favor. Gracias. Vale recordar que estamos a bastante altura y alejados de cualquier zona urbana y de cualquier artefacto, cable de alta tensión o algo que pueda generar un campo eléctrico. Pero lo más sorprendente es que solamente sonaba cuando hacíamos alguna pregunta. Eso sí es extraño. Si hay algo aquí, hazlo sonar para un sí, por favor. Gracias. ¿Ves que hay como la grieta ahí que se mete para entremedio? Ahí. Pero hay como un pozo también. Pero eso está todo comido por la naturaleza. No hemos mirado por este lado. Vamos. Preguntá si quiere que vayamos por este lado. Mirá. ¿Quieres que vayamos por este lado? Mirá. Sí. 5,7. Ahora, ¿qué explicación tiene esto si acá no hay nada eléctrico? O sea, y responde a las preguntas. Suena cuando preguntamos. Comencé a darme cuenta el tipo de lugar que era la masía de Casanova. No soy medium ni nada que se le acerque, pero los años de experiencia en la investigación me han enseñado a ir identificando tipos de lugares, por llamarlo de alguna manera, y su afectación. me di cuenta de que aquí en la masía de Casanova no íbamos a poder documentar fenómenos demasiado marcados, pero sí lo identifiqué como esos lugares que empiezan a afectar al investigador de determinada manera. En este momento comienza a llover, nos fuimos a un pequeño refugio que hicimos en un árbol ahí cerca, y si bien le pedí a Pau que apague la cámara para protegerla, dejé mi cámara de visión nocturna encendida para aprovechar y poder empezar a ver las reacciones de mis compañeros y cómo este lugar los comenzaba a afectar, sobre todo a Pau. Cápido. Bien, pasa Pau, y si querés cortá, yo sigo grabando. Bueno, empezó a llover, nos vinimos a un pequeño refugio que nos hicimos aquí atrás para cubrir las cámaras de los equipos, así que vamos a esperar a ver si amaina ya dentro de poco y podemos seguir con la investigación. ¿Cuál es la situación de los equipos? ¿Cuál es la situación de los equipos? Bueno, para mí esto era cuestión de tiempo, solamente estaba esperando que empiece a suceder, el equipo no dejó de sonar y ahora van a poder ver a Pau enojado porque no podía entrar o salir del refugio, de repente Gustavo se pone a hablar de San Pedro y decía que estaba San Pedro ahí, el aparato sigue pitando, o sea, uno de los elementos que puedo identificar de estos lugares es justamente este, los cambios de ánimos repentinos y que no tienen nada que ver con el tipo de convivencia que nosotros tenemos como equipo. También vale recordar que era la primera investigación de Gustavo y de Pau y que yo sabía que no iban a poder identificarlo de una manera digamos muy nítida porque a mí me ha llevado años. ¿Estás bien, Pau? Sí, sí, sí. Te veo como medio... ¿Eh? Pau, poné la cámara dentro del bolso y la tapamos. Le he puesto pero entonces queríais ir aquí allí y no podía ir con la cámara. Ya está, ahora nos está mojando, da igual. 5,3. Se alumbra San Pedro y Escuandropita. 2,9. ¿No será San Pedro? 5,5. 16,2. 9,4. 1,2. 1,2. Yo me siento muy tranquilo, no sé por qué. ¿Sabes que me has preguntado si me encontraba bien y tal? Sí. Me siento como muy relajado. 2,6,5. Yo te veo afectado, ¿eh? Es que me siento como como muy, no sé. Otro de los elementos que tienen estos lugares es el sentirse familiarizado, arropado, protegido por el lugar, ¿no? Sentirse muy cómodo y sin ganas de irse. Por eso es que le hago estas preguntas a Pau y trato como investigador que soy de ver si se repiten estos síntomas que en tantos otros lugares que he investigado se dan. Me siento como muy calmado, es como una sensación como muy llana, que no cambia, no varía. Pero es eso, que me siento como, no sé, como muy tranquilo. A ver, yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Como tranquilo en el sentido de que bueno, que sea lo que sea, como restando importancia a cosas? Tranquilo como que vamos acompañados, ¿sabes? De alguien que conoce bien esto y que no nos va a pasar nada. O sea, que no... ¿Y te sentís como familiarizado con el lugar? Sí, o sea, no, no me encuentro extraño, ¿sabes? Bien, sí, sí. Sí, me siento eso como acompañado y que no me va a pasar nada, como si estuviese, como si hubiese venido 20 veces aquí, ¿sabes? Ajá. Y es la primera vez que estoy, obviamente. Bien. Yo creo que este lugar tiene algo más peligroso que manifestaciones, ¿eh? Te lo digo por experiencia. ¿Querés probar que yo agarre el aparatito ese? Dale. A mí no sé por qué, creo que con el parlante vamos a escuchar cosas. Ok. Sí. Cuando Pau hace referencia al parlante se refiere al SB7, un dispositivo que hace un barrido de frecuencias en el ruido blanco en busca de voces que muchas veces se han registrado que aparentemente responden al contexto en que se está viviendo. Bueno, estamos haciendo el barrido. Está lloviendo un poco ahora. Y no sale ninguna voz. Absolutamente nada. En este momento yo decido alejarme. Nosotros no estábamos monitoreando el audio en ese momento y no nos dimos cuenta de que en ese preciso momento dejaron de funcionar. No es que se quedaron sin batería porque luego siguieron funcionando pero en este momento dejan de funcionar todos los micrófonos que teníamos menos el de Gustavo. Por eso el audio que van a escuchar es solamente proveniente del micrófono que tenía Gustavo. Pero me alejo y con el SB7 encendido para tratar de equilibrarme y en ese momento sale esta extraña voz. ¿Qué eres? ¿Vamos bien hacia aquí? ¿Eh? ¿Vamos bien hacia aquí? 6.7 A ver, dejame un poquito acá. Alejate un poco, por favor. ¿Qué? Si bien nítidamente se escucha una voz, no logramos entender qué dice. Si ustedes llegan a comprender algo, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Qué eres? Yo sabía que este lugar no nos iba a dar mucho más de lo que nos había dado, pero sí sabía también que nos iba a seguir afectando. Entonces, propuse volver al coche. Estaba empezando a llover aún más fuerte, los ánimos estaban cambiando y sabía que al otro día teníamos un día muy largo. Entonces, propuse volver al coche y dar por finalizada esta investigación en este lugar, en esta masía de Casanova. A medida que nos alejábamos de la masía, todo volvía a la normalidad. Pero debíamos volver y descansar, porque al otro día debíamos dirigirnos desde Furcal hasta Sorita del Maestrasgo, lugar en donde se encuentra el mítico y famoso Santuario de la Virgen de la Balma. El Santuario de la Virgen de la Balma se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros de Sorita del Maestrasgo. Está construido literalmente en una cueva en la montaña. Es un lugar mágico en el cual encontramos relatos y leyendas de todo tipo, desde apariciones de la Virgen María, brujas, exorcismos, espíritas, rituales y sus famosos ex-votos. Bueno, el Santuario de la Balma es un lugar religioso que fue muy importante antiguamente. Tiene fama de lugar de como podemos decirlo, de para exorcizar, no sé si lo digo bien, exorcizar endemoniados, gente poseída por el demonio iba a la Balma en peregrinaje, rogativa, procesión, para ser exorcizado. Toda aquella gente venía de peligrinación aquí a esta cueva. Y en el año 1210 se construyó las paredes que vemos ahora que están tapando la cueva donde alberga la imagen de Nuestra Señora de la Balma. El enclave es único, como habrán podido ver, es un enclave construido en la roca, está colgado en una cueva y ahí empezaron a partir de aquel momento donde la Balma ya encontró o culminó totalmente su obra, empezaron a venir gente a sanarse. Aquello se convirtió en un templo reconocido, pues yo creo que dicen que a nivel de todo el Mediterráneo. Venía gente que tenía problemas mentales, tenía gente problemas de epilepsia, había gente que decían que estaba poseída, había gente que decían que el demonio estaba dentro y empezaron a venir aquí a rezarle a la Virgen de la Balma. Aquello en el año 1828 empezó a correr la voz por todas partes de que la Virgen de la Balma sanaba a los enfermos poseídos, sanaba a los enfermos mentales, sanaba a las mujeres que no podían tener hijos y aquello se convirtió con un reguero de gente y de multitud que acudía a este templo en busca de aquella salvación en aquel momento. O sea que aquí ¿dónde estamos nosotros? En esta cueva, ahora mismo donde nos encontramos, la tradición viene de siglos, calculada del año 1210 hasta nuestros días, por este pasillo de roca que es una cueva que está colgada, los millones de personas que hemos venido aquí en busca de una salvación o simplemente dar las gracias o una creencia que nos han enseñado nuestros avampasados, nuestros antepasados nos han enseñado esta cultura que todas las familias seguimos viniendo aquí. unos serán más creyentes, otros serán menos creyentes, otros, pero tenemos una creencia total que es la balma. Hay también la historia que había, hicieron hace un par de décadas que hicieron unas obras y tumbaron una pared sin creer y había como un altar escondido y bueno, y bueno, eso estoy hablando un poco de rumores y que luego se escondió, o sea, quisieron taparlo y tal como se descubrió se volvió a tapar y quedó escondido pero que está ahí. Y esta pared pues es la famosa pared que todo el mundo preguntáis, ¿no? Aquí detrás lo único que hay es un retablo y luego había una tumba que es donde estaba el pectoral del obispo Berengar. Esto se tapó ahí porque ahí está tapado y ahí existe pues lo que te he dicho, no hay más. De allí donde nos vean pues que vengan hasta aquí no solamente para ver el sitio sino también para descubrir un rincón que yo creo que en nuestra provincia de Castellón, en la provincia de Teruel, Tarragona y muchos sitios de España es uno de los rincones más mágicos y donde la gente viene aquí a encontrar la paz, a dar las gracias o simplemente a descubrir esta cueva que bueno, algo habrá, ¿no? Si después de 800 años existe, pues aquí es un remanso de paz y un remanso de a lo mejor encontrar lo que cada uno no necesitamos en este momento. Más allá de su increíble y antiquísima historia, hoy en día se puede visitar ya que cuenta con un restaurante, hospedaje y con unas hermosas vistas. A nosotros fue un lugar que nos llenó de paz y nos recargó de energía, cosa que vino muy bien porque no teníamos idea a lo que nos íbamos a enfrentar en nuestro próximo destino. Nuestra investigación principal La base militar abandonada en el pueblo El Toro La base estará rodeada que nos íbamos a enfrentar y la que nos íbamos a enfrentar a la vida cuando nos dirigimos al pueblo del toro habíamos leído algo sabíamos que los primeros datos de ese pueblo se remontaban al año 250 antes de cristo o sea sabíamos que nos íbamos a encontrar con un pueblo con muchísima historia pero al hablar con la gente recordemos que es un pueblo que no tiene más de 250 habitantes también percibimos como en sus calles cierta nostalgia como cierta añoranza por lo que ese pueblo fue nos dijeron que si queríamos tener un relato de alguien que ha vivido muchas cosas en el pueblo teníamos que hablar con benedicto que es el poblador más antiguo con 88 años de ese pueblo fuimos hasta la casa de de constantino benedicto y nos abrió la puerta y al hablar con él también pudimos sentir esa nostalgia y esa añoranza que se siente mismo en las calles del pueblo el toro que siempre no ha sido como ahora y claro el personal pues luego se fue marchando de a las capitales y la gente está en barcelona en valencia y aquí nos quedemos los los que no podíamos salir ahí y el pueblo pues en ruina está bien porque no hay gente al no haber gente no cuando vienen fiestas y eso si viene la gente pero nada cuando yo entré en quinta habíamos 1200 habitantes aquí en el pueblo y hoy y hoy nos llegaremos a 200 mira si tal como dice benedicto todo en el toro emana nostalgia y la base militar abandonada que vamos a investigar no es la excepción esta base fue construida en terrenos que fueron testigos de batallas durante la guerra civil española incluso se han encontrado cadáveres de soldados enterrados en sus inmediaciones la base en sí fue construida en los años 70 por el ministerio de defensa y tenía como función enlazar la ventanilla de valencia con el cuartel general de madrid por microondas esto dotó de mucha vida al pueblo el toro pero en los años 90 fue abandonada este lugar es objeto de múltiples denuncias de fenómenos paranormales y hoy vamos a ver si podemos documentar alguno de estos fenómenos unos días antes de comenzar con toda esta recorrida por la comunidad valenciana hablé con un amigo mío david perile que además es médium y ha investigado conmigo innumerable cantidad de lugares en uruguay bueno en sudamérica en realidad porque hemos viajado y recorrido varios países de sudamérica y si bien yo soy escéptico a todo este tema de la mediunidad los espíritus etcétera él me ha demostrado objetivamente que muchas veces percibe o me dice cosas que luego a nivel de aparatos de equipos puedo corroborar por eso antes de iniciar esta recorrida lo llame hice una videollamada grabé parte de la conversación y como sabía que iba a investigar la base abandonada del toro bueno le mostré algunas fotos en esta videollamada y él me dijo lo que percibía es interesante escúchenlo porque tiene que ver con lo que luego pudimos documentar lo principal que veo de ese lugar de esa casa o esa construcción es que lo primero una mujer bien como vestida de blanco como si fuera un delantal de cocina como pollera digamos con delantal y por algún motivo me transmite mucho eso de hogar con muchos niños bien como niños corriendo de un lugar a otro veo varias personas de tez oscura como niños corriendo de un lugar a otro bueno vamos a comenzar esta investigación está pau filmando por supuesto gustavo estoy yo aquí y vamos a hacer una recorrida previa en este lugar pero vamos a hacer una experiencia energética por llamarlo de alguna manera no te vimos en tu casa hacer como una actividad con el péndulo e incluso pedir hasta protección protección y permiso también al lugar a las energías y bueno la herramienta que traje para poder ir testeando las energías y viendo es el péndulo ahí está contarnos un poco de qué es el péndulo cómo funciona bueno el péndulo tiene diferentes usos yo lo uso justamente para poder detectar energías buenas o energías malas sí y qué es lo que mueve el péndulo es la energía entonces cuando yo conecto yo como bien vieron anteriormente he abierto los registros akashicos primero los míos luego los del lugar he pedido autorización a mis energías las energías que me cuidan y a las energías del lugar posiblemente se vayan a manifestar todo tipo de energías tú elegiste es no ser protegido yo hice un símbolo protector tanto para pago el camarógrafo como para mí y entonces claro pueden acercarse y pueden manifestarse de todo tipo de sensaciones que tú vayas sintiendo y yo también eso es importante decirlo también gustavo cuando hizo esta protección yo le pedí anteriormente de que si él hacía algún tipo de protección de este estilo que no me incluyera justamente porque estamos aquí para investigar y para ver en caso de que la protección de gustavo haga algún efecto tenga algún efecto bueno podemos incluso ver las diferencias entre las manifestaciones que se dan alrededor de gustavo y de pau y también alrededor mío no fue efecto solamente de eso de tener dos visiones o dos situaciones distintas en el en la investigación así que bueno vamos a hacer esta recorrida previa a la investigación que tenemos de noche aquí en esta base militar abandonada bien perfecto te seguimos gustavo vamos por aquí yo voy a ir midiendo los campos electromagnéticos ahora están en cero y 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 yo ahora estoy con el audio amplificado porque tengo este micrófono en mi grabadora digital y los auriculares y y Acá vuelve la energía. ¿Sí? Me han respirado aquí. Esta extraña respiración fue grabada por el micrófono de cámara de Pau. Yo llevaba mi grabadora digital delante de mí, y sin embargo, esta no grabó ningún tipo de respiración. Y Gustavo venía más adelante, por lo que para nosotros esto queda sin explicación aparente. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Sentiste? Hubo risas. Sí, sí, sí. ¿Risas? ¿Las escuchaste? Pero, ¿risas? Y me parecieron... Se meló todo. Sí, me parecieron de niños. Shhh. Hay pasos. Hay pasos. Pasos arriba, claritos. Los escucho claritos con esto. Hay pasos como de niños corriendo arriba. Están grabados acá. Pues ya sabemos que toca. Por algún motivo me transmite mucho eso de hogar con muchos niños, ¿bien? Como niños corriendo de un lugar a otro. Como niños corriendo de un lugar a otro. Pará, pará, pará. Eh, 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 eh. Pará, pará, pará. Eh, eh, eh. ¿Sentiste? Hubo risas. Sí, sí, sí. ¿Las escuchaste? Pará, 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 pará. Eh, eh, eh. Pará, 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 pará. Eh. ¿Sentiste? Hubo risas. Sí, sí, sí. ¿Las escuchaste? Shhh. Hay pasos. Hay pasos. Pasos arriba, claritos. Los escucho claritos con esto. Hay pasos como de niños corriendo arriba. Están grabados acá. Mirá el péndulo. Yo estoy súper erizado. Mirá. Me pescás. Y no es frío, es energía. ¿Qué es lo que sentís acá, Gustavo? El corazón me va a mil. ¿Sí? Estoy sumamente erizado. Sí, mirá la... ¿Ves? Sentí la... Mirá la... Es increíble la piel de Gustavo. La reacción física. Cuidado aquí, ¿eh? Sí. Les pido que hagan un sonido. Dentro de este tipo de cosas, la credibilidad es muy importante. Por eso, nosotros vamos a mostrarles ahora lo que sucedió a continuación, solamente con la cámara de Pau, para que ustedes puedan ver que no se hizo ningún corte para manipular o poder acomodar o poder acomodar algo como para poder falsear algún tipo de hallazgo. ¿Pueden golpear algo? ¿Alguien nos tiró una piedra hoy? ¿Dónde cayó? Pará, pará, tranquilo, Gustavo, pará, pará, pará. Pará. ¿Vos hacia dónde estabas filmando, Pau? Hacia aquí, pero Gustavo, justo me tampoco O sea, no estaba viendo el péndulo ¿No? Pará, pará, Gustavo Vamos a explicar un poquito lo que pasó Perfecto Recién, tú estabas moviendo el péndulo Que se estaba moviendo muy rápido ¿No paraba el péndulo de moverse? Acabamos de grabar alguna psicofonía ¿Tengo la argolla aquí? Eso es importante, por eso Por eso, hay que hacer una pausa, pará Bien Para encauzar Sí Yo giré la cámara hacia ese lugar Y dije, ¿nos pueden tirar algo? Hoy nos tiraron una piedra Y en ese momento el péndulo sale volando Voló el péndulo Y es importante, Pau, por favor Que no hemos cortado desde que esto pasó Que muestres la argolla De que no fue que tú tiraste el péndulo Se me fue de la mano O sea, lo que pasó con el péndulo Fue que se zafó de la argolla Se zafó de este lugar No es que salió volando de tu mano Porque ahí puede dar lugar a que tú lo tiraste O que se me resbaló Exacto Lo que pasó Por favor, vamos a mostrarlo bien, Pau Porque es realmente muy importante Lo que pasó fue que se zafó Dejala, por favor, quieta, Gustavo De esta argolla Pero no enfoquéis con la linterna Por favor Vale 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 Entonces Bien, Pau Lo que el péndulo voló hacia aquí No lo hemos tocado Bien ¿Hacia dónde apunta? Bien Bien Gustavo, agarraste el péndulo Sí, se partió la punta ¿Se partió? La punta está partida ¿Puedes mostrarlo? Sí ¿Pueden golpear algo? ¿Alguien nos tiró una piedra hoy? No podemos apreciar directamente El péndulo que tenía Gustavo Porque yo giro mi cámara Hacia la habitación que está a la izquierda De todos modos Si observan con atención Gustavo no realiza ningún movimiento brusco Ni de lanzamiento El péndulo Madre ¿Dónde cayó? Pará, pará Tranquilo Gustavo Pará, pará Aquí lo pueden ver con más detenimiento No nos parece extraño Que el péndulo se haya soltado Sino Que lo haya hecho Justo en el momento En que pregunto Si pueden golpear algo ¿Pueden golpear algo? ¿Alguien nos tiró una piedra hoy? Ya que estábamos teniendo actividad Decidí sacar el SB7 Para ver si podíamos obtener Alguna otra respuesta ¿Alguien le tiró el péndulo a Gustavo? Sí ¿Me dejás tenerlo? ¿Eh? ¿Me dejás tenerlo? Sí Cuidado que tengo la grabadora ¿Me están protegiendo? Sí ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Tú elegiste no ser protegido? Yo hice un símbolo protector Tanto para Pablo y camarógrafo Como para mí Observen con atención El detector de campos electromagnéticos Que yo tenía en la mano ¿Me están protegiendo? Sí ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Me están protegiendo? Sí ¿Me están protegiendo? Sí ¿Me están protegiendo? Sí ¿Sí? ¿Escuchaste? Como ya dijimos La variación de campos electromagnéticos Es un indicio En la investigación de fenómenos paranormales Y por lo general varían Cuando se están dando manifestaciones Pero observen lo que sucede ahora Miren, miren los campos electromagnéticos Miren Miren ¿Quién eres? ¿El campo eléctrico se dispara de golpe? ¡Nueve con seis! ¿Está grabando? ¡Está grabado! ¿Nueve con seis? Para que se hagan una idea Estoy sumamente erizado Es como acercar este aparato A un microondas Encendido Mirá Estoy sumamente erizado Están grabando ¿Quién eres? Capturar una medición de 9,6 miligauss En un lugar abandonado Es increíble Y como dije durante la investigación Es casi como aproximarlo A un microondas encendido Y para que vean esto Hice la experiencia En mi propia cocina Bueno, este es el mismo detector Que utilicé en la investigación Lo que se ve al fondo Es el microondas Estamos en la cocina de mi casa Y lo que voy a hacer Es encender el microondas Y ponerme en este mismo lugar A ver cuánto mide el detector ¿Bien? Ponemos 30 segundos Ponemos Start Y nos ponemos al mismo lugar 13,4 15,6 1,9 13,7 11,7 Bueno, oscila más o menos En esa medición O sea, es una medición muy alta Porque es un microondas Pero Nos marca un poco la tendencia De cómo mide el equipo Y de que no había Absolutamente nada electrónico En ese lugar Donde medimos 9,6 Como para llegar a esta medición También en ese momento Salió una voz femenina No entendemos exactamente Qué es lo que dice Pero los invitamos A que ustedes dejen su opinión En los comentarios ¿Quién eres? Luego de esta captura Estuvimos dos horas más en la base Utilizando diversos equipos Incluso la cámara de registro biométrico Pero nada más Fuera de lo normal Pudimos documentar Ya en el coche Mientras nos íbamos Íbamos en silencio Tratando de asimilar Lo que habíamos vivido Y personalmente Con un agotamiento muy grande Así que al otro día Nos juntamos a tomar un café Ya más descansados Y conversamos Sobre la investigación Bueno gente Qué investigación la de ayer Impresionante Yo creo que tenemos material Interesante Porque es lo que se puede analizar Lo que podemos sumar Para tratar de entender Este fenómeno Y después Cada uno sacará Sus propias conclusiones Así como la gente Exacto Aparte Bueno Yo si bien estoy metido En el mundo del misterio En lo que era psicofonía Si esa parte paranormal Nunca la había tocado Fue la primera vez También como Pau Y claro Antes de comenzar Siempre uno tiene en la cabeza Se podrá oír algo Justo en esta Va a coincidir Y claro Después se te desmorona Ese pensamiento Porque suceden Cosas impresionantes Y una cantidad O sea que claro Al menos yo ahora Ya cambié totalmente Esa forma de pensar Qué interesante eso Porque yo creo que son temáticas Que mucha gente se burla Porque no entiende O porque no cree Y es respetable Pero si te vas a meter en esto Tenés que hacerlo con respeto Mínimo respeto El miedo Es natural Y es una reacción Creo que también Hay un poco de escepticismo Y me incluyo Este No ahora a partir De este programa Que hicimos Este capítulo Pero Yo una vuelta Hablando con una persona Que controla el tema De médium De la mediunidad Me dijo Es que los espíritus Refiriéndose siempre A programas paranormales Dice Hay que citarlos Para ir a determinado Cuando uno quiere ir A determinado lugar Citarlos Llamarlos Dice Y ellos no acuden Así porque sí Pero ¿Y qué pasó aquí? Claro Nosotros íbamos Con la intención de Pero No llamamos a nadie En particular En esta temática Yo Respeto todas las posiciones Pero No solamente en esto Sino en general No tengo la verdad absoluta Y no creo que nadie la tenga Entonces Yo escucho Tu opinión La opinión de Pau La opinión de cualquiera Que venga De la señora Que está ahí Del camarero Que viene y me da su opinión Y la escucho con respeto Pero yo voy a ir al campo A probar Yo necesito probarlo No digo que lo que él dice No es verdad Pero si yo voy Como fuimos ayer Exacto Y sucede Todo lo que sucedió O sea Teniendo Dando por buena Que es una hipótesis espírita ¿Sí? Lo que sucedió ayer Que fueron Los llamados espíritus ¿No? Entonces Esa hipótesis Que manejó tu amigo O tu conocido Empieza a caer Que si Estas manifestaciones Son generadas por espíritus Yo nunca llamé a nadie Porque O sea No sé primero Ni cómo se hace Ni cómo se hace eso Y tengo Serias dudas De que todo esto Sea generado Por la hipótesis espírita Dudo O sea Andás a ver Que hay realmente Porque hasta que esto Se compruebe Y se diga Mire Tenemos pruebas De que esto es así De momento Se sigue probando Todas las opciones Que hay Que son válidas Hasta que se pruebe Lo contrario Es que yo creo Que si un día Yo digo No, mira Gustavo Pau Esto es generado Por esto Y funciona de esta manera Dejo de investigar Claro Yo está O sea Deja de ser un misterio ¿No? Porque no tiene que ser Todo también Esclarecido Ya Eso es la magia del misterio Totalmente Yo creo que estas cosas Le dan un gustito a la vida Y nos sacan de la cotidianeidad Sí, totalmente De llegar a fin de mes De muchas cosas Que le dan Que hay mucho más Acá afuera Hay mucho más De las cosas Que habitualmente Nosotros nos preocupan Y creo que eso Nos hace muy bien A todos A todos Totalmente Bueno Vamos a seguir recorriendo Algunos pueblos A ver qué pasa Claro que sí Si podemos seguir A ver qué aventura Nos encontramos ahora Documentando algunas cositas Documentando algunas cositas Documentando algunas cositas